Algo que llamó mucho la atención este fin de semana, el día domingo, fue la persecución que se registró en la ciudad de Los Mochis y acabó cerca de la Constancia en el municipio del Fuerte, por la carretera que conecta a Los Mochis hacia Choix. Un hombre fue abatido, un presunto homicida de un abogado, por cierto, ya dieron a conocer de quién se trata este presunto homicidio. Ya lo identificaron a esta persona que fue abatida en su automóvil. Se trata de un joven de 33 años, identificado como Ricardo Osorio Leiva, quien tenía su domicilio en Ciudad Obregón, Sonora, pero era originario de Aguacaliente Grande de Choix, en donde se presumía intentaba refugiarse en esta persecución. Él trataba de huir de elementos de la Fiscalía General del Estado, iban por su detención y se trata de Ricardo Osorio Leiva, de 33 años. El cuerpo fue trasladado a una funeraria de la ciudad de Los Mochis, en donde permanece bajo resguardo y en custodia de la Fiscalía del Estado, pues aún su familia no realiza los trámites para la liberación del cadáver. Junto a esta persona que fue abatida viajaba su esposa de nombre Brisa, misma que fue detenida junto a otro sujeto que los acompañaba, es decir, detuvieron a dos y de quien no se proporcionó su identidad, pero al parecer también ligado al secuestro y asesinato de este conocido abogado de la ciudad de Guamuchil. Recordemos que este abogado fue encontrado en una cajuela en la ciudad de Los Mochis el pasado 12 de diciembre de 2023, conocido como Sergio Antonio Félix Valenzuela. Bueno, entonces ya identificaron a la persona que fue abatida este fin de semana, el domingo, se trata de Ricardo Osorio Leiva, de 33 años de edad, y con él venía su esposa, que también fue detenida, y esta mujer está vinculada al homicidio de este abogado, Sergio Antonio Félix Valenzuela. Esta información nos la está dando a conocer el vicefiscal de la zona norte, Isaac Aguayo Roacho. Vamos a escucharlo. Se están investigando, se están investigando. La femenina, tenemos datos ya concretos que la relacionan con los hechos de secuestro y homicidio de diversas personas. Uno de los casos en los que están relacionados es con un caso del año pasado, un abogado de la ciudad de Los Mochis, perdón, de Guamuchil, que fue encontrado sin vida aquí en la OME, pasado diciembre, desaparece el 13 de diciembre y se localiza el 4 de enero de este año sin vida aquí en Los Mochis. Ellos están relacionados con la OME. Bueno, es lo que dice el vicefiscal de la zona norte, de que ya detuvieron a dos personas, una de ellas es una mujer.